Hola, ¿qué tal amigos de ElEmpleo.com? Les habla Christian Ruge, su Community Manager, y estoy aquí para contarles de una nueva sección que tendremos en la página, el semáforo laboral. En cada emisión encontrarán ofertas según los colores del semáforo, diseñadas para ayudarles a conseguir ese trabajo que siempre han querido. Está la oferta destacada, la oferta masiva y también la oferta urgente. Aplicar y conocer sobre estas ofertas será bastante sencillo, solamente tengan cuidado que en las publicaciones que nosotros hagamos va a haber un texto, ese texto va a tener algunos links, síganlos y podrán llegar a las ofertas que están buscando. En nuestra oferta urgente de la semana quiero contarles que Accenture está buscando un líder arquitecto de software front. Esto servirá para ustedes si tienen 5 años de experiencia en temas de front-end, capacidad de liderazgo y manejan software tipo CSS, HTML o Javascript. Tenemos dos preguntas acerca de nuestra oferta masiva. Primera, ¿qué tal su nivel de inglés? Y segunda, ¿tiene experiencia en Customer Service? Si ambas respuestas son afirmativas, tenemos esta posibilidad para usted con Teleperformance, porque está buscando personas para sus contact centers. Y nuestra oferta destacada de la semana llega gracias a Kellogg's, pues la marca del Tigre está buscando un gerente de ventas y distribución para Bolivia y Perú. Tengan en cuenta que necesitan 8 años de experiencia y ser profesionales en ingeniería de alimentos. Bueno, y eso es todo. Esperamos que estas ofertas no solamente les resulten llamativas, sino también útiles para que puedan conseguir el trabajo que siempre soñaron. Nos vemos en la próxima. Adiós.